¿Qué mecanismos institucionales les parece que podría generarse para que mejore la vinculación entre los sectores académicos e industriales para generar innovación? Para que no queden solo enmarcadas en acciones personales o particulares desde los propios grupos de investigación o las propias industrias. O para resolución de problemas puntuales de la empresa. Si les parece, se puede seguir el orden con el que dieron sus presentaciones y si alguien prefiere no responderla, está en todo su derecho, por supuesto. Si les pueden abrir el micrófono a las personas para que puedan comentar. Habría que abrirle el micrófono. Fabricio, en el INTA hay innumerables instrumentos de vinculación para diferentes tipos de demandas sectoriales que pueden venir de organismos públicos como el que presenté, como también instrumentos que nos pueden vincular con empresas. De hecho, tenemos en nuestro centro más de 40 vinculaciones con empresas y sectores privados, fundaciones, clústeres y a partir de ahí se hace el anclaje de la investigación en las diferentes tecnologías que son demandadas por la empresa. Pero cada institución, también al ser unidades de doble dependencia con CONICET, también tenemos todo lo que CONICET posibilita para hacer esa vinculación tecnológica. Tenemos diversos instrumentos adecuados para cada una de las necesidades y de las oportunidades que da la demanda. Creo que los tiempos que tiene el sistema fuera de las investigadoras y los investigadores es infinito, infinito. Entonces, cuando nosotros entregamos un papel, lo recibe una secretaria que primero decide la prioridad del papel que acabamos de entregar. Esa secretaria se la pasa a otra persona que analiza el componente técnico. Después del componente técnico, analizan el tema legal. Después empiezan a discutir el porcentaje de las regalías. Después vuelve porque tiene que hablar cuando uno es hijo de padres separados, como pasa con el CONICET y la UBA, que la UBA dice que lo del CONICET no sabe nada y que el CONICET dice que la UBA no sabe nada. Entonces, de hecho, la primera transferencia que hicimos nosotros, yo renuncié a la UBA porque cuando se armó que había que hacer todo el papel y yo le dije, mira, ¿sabés qué? Renuncio. No evalúes nada porque yo me quedo con mi cargo con el CONICET, por lo menos evalúo a uno solo. Menos mal que gracias a Dios después no tomaron mi renuncia. Pero en ese momento, yo le decía, pero vos no entendés que esto no puede firmar de acá la eternidad porque no sirve. Entonces, no se entiende que hay una variable que es el tiempo y que el tiempo es plata. Entonces, si yo de repente me tomo cinco meses para firmar un convenio y nada, es porque ese producto es maravilloso y es realmente un negocio para la empresa, o la empresa va a pedir uno de los créditos del Estado para el cual necesita el convenio, o pasa algo que no se está entendiendo, porque si no, no lo firma. Por ejemplo, nosotros ahora estamos licenciándole otro tema a una farmacéutica. Una crema la estamos licenciando. Bueno, estamos todavía firmando el convenio de confidencialidad, que si te puedo revelar para que vos veas si te sirve, si no te puedo revelar. Yo medio como que le iba a decir, mira, arreglemos con una escribana. Vamos una tarde a una escribanía, firmamos el papel y se acabó. O sea, me parece que el sistema tiene que entender que así no se puede. Y también el sistema tiene que entender que si de verdad yo quiero premiar la transferencia, la tengo que premiar en donde a los investigadores nos sirve, que es en el CV. Y entonces, si yo quiero premiar la transferencia y hiciste una transferencia en tu CV, no voy a decir, pero este tipo este año no tiene un Nature. Y vos le decís, bueno, no importa que no tengas un Nature. O sea, el producto ese que hicimos nosotros, que vendió más de 6 millones de barbijos, vale menos que un paper Q1. Yo me quería matar cuando vi la evaluación. Le dije, no podés, no podés decirme eso. Armé un escándalo que todavía estamos discutiendo el escándalo que yo armé. Pero, ¿cómo puede ser que no se entienda que en un paper dependo solo de mí y que en una transferencia dependo hasta de la secretaria que decide si le gusta o no le gusta el proyecto? Entonces, hay cosas que el sistema científico tiene que cambiar. Porque, si no, es muy difícil transferir. Y después la otra cosa que no se puede es que no hay plantas pilotos disponibles para los investigadores e investigadoras en conjunto con las empresas. Yo me apasiono porque me parece como que es algo que tenemos que de una vez por todas abrir esa cabeza, dejarnos de mentirnos y decir, cortémosla con mentirnos. Vamos hacia lo que es cierto, no funciona. Y si no funciona, cambiémoslo. Porque es hora de que de verdad nosotros seamos capaces de generarle soluciones a los que pagan nuestro sueldo, que es la gente. Entonces, ahí hay que cambiar esto. Perdón, pero me apasiona. Me saca que no se entiende eso. Si me permite un poco... Gracias. No, porque la reflexión que yo pretendía hacer tiene que ver con un poco con los trabajos del tiempo y la criticidad. Pero es justamente ver otras cosas. Ver más allá de la cuestión científica. Porque es necesario desarrollar otras habilidades. Ahí es una cuestión que hace la gestión. Pero estamos tan seteados que es así. Y que ya terminamos todos resignándonos. Entonces, me parece que es un cambio de paradigma. Pero no solo para la academia. Ojo que también las empresas, nosotros también, si sos proveedor, te tengo que correr un caminito para firmar los convenios de confidencialidad. O sea, digo, me parece que es un cambio de paradigma. Donde hay muchas más dimensiones, actores, necesidades que van más allá del foco puntual que queremos hacer una mejor en un dado proceso, desarrollar un producto nuevo. Y por eso hablo de esta mirada integral. Integral e integradora. Digamos, hay una competencia enorme en los centros de investigación, en el Estado. Incluso, pues, es extraer lo de las plantas pilotas. Hay también en las empresas posibilidades. Pero no están los puentes. No están. Hay puentes. Falta fortalecerlos. Falta fluidificarlos. Exacto. Sí, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más acerca de esto. O pasamos a las próximas preguntas. Yo quería hacer un comentario en esta línea. Y nada, preguntarle si les parece que se podría mejorar toda esta línea con una... No sé si un aumento en el número, pero sí un update en la forma de proceder de unidades de vinculación tecnológica. Otro tipo de organizaciones que de alguna manera pretenden fomentar estos vínculos. No sé qué les parece. Digamos, en los últimos años ha habido un gran fomento, quizá, de la formación de estos instrumentos de vinculación. Me parece que han habido algunos acercamientos, pero no sé. Es, bueno, por lo que estoy escuchando, parece que faltará más cantidad o forma de proceder diferente. También me parece, yo obvio no soy panelista, pero también coincido que hay algún problema del tema de tiempo. ¿Cuánto tarda un proceso de este tipo? Así que quizá, no sé qué les parece, respecto de las unidades de vinculación tecnológica. No, quiero aclarar, no es que yo sea súper optimista, ni tengamos... Pero dentro de lo que es nuestras unidades de vinculación y nuestra gerencia de vinculación, hemos aprendido mucho a lo largo de, bueno, como les decía, más de 60 años de vinculación que tiene el INTE con el sector productivo, y se han agilizado mucho los instrumentos y los tiempos. Muchas veces el sector, la contraparte es la que pone más trabas que nuestros propios instrumentos y nuestro propio flujo para que la vinculación salga. Entonces, entiendo y soy consciente de esto, de que existen y lógicamente suceden, porque también en esta vinculación que tenemos con CONICET, nos han surgido con algunos desfasajes entre INTA, CONICET y la contraparte privada. Pero yo creo que, como todo, la gestión, hay que poner mucho en la gestión y en las personas que están ahí, en esos pasos, y que no sea una secretaria que define la pertinencia o no de ese flujo del convenio. Pero, no sé, Fabricio, quería aclarar esto porque Silvia me había retrucado a mi optimismo. Pero bueno, nada. No, 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 me parece que está buenísimo. Antes de pasar a las próximas preguntas, quisiera volcar algunos comentarios que están pasando la audiencia por el chat y los comentarios. Tengo, por ejemplo, a Albertina Molloni, para la doctora Goyanes. Dice, excelente la puesta en evidencia del divorcio con CONICET, que solo lleva a limitar nuestras investigaciones y las posibles transferencias. Luego tengo otro comentario de Garkin Radiboy. Comenta, totalmente de acuerdo con lo dicho por la doctora Goyanes, falta reconocimiento a la transferencia, mecanismos aceitados, y quizá instituciones intermedias entre academia y sector productivo, de Marcela Curina Sanz. Totalmente de acuerdo con Silvia y Marisa. Marisa, seguimos creando estructuras de vinculación que superponen sus supuestas competencias. Finalmente, los instrumentos son inmensamente difíciles de aplicar en los tiempos inadmisibles. Norma de Acorso comenta, a mi entender, no es un problema de números, sino de entender la necesidad de vinculación. Marcela Curina, vuelvo a comentar, los sistemas de evaluación de investigadoras e investigadores, que formamos los mismos investigadores e investigadoras, aún no terminan de entender la importancia de la transferencia tecnológica y valorarla. Así que bueno, sí, parece que, nada, además de hacer este análisis de situación, quizá hay que trabajar en esa línea. Voy a continuar con algunas preguntas puntuales que tengo aquí. Ana Belomo hace una pregunta puntual para Isabel Vega. Ella dice si podrías describir algo más de los proyectos en química e innovación, si puede ser algo corto. Sí, son, en general, están orientados en tres ejes, lo que sería recuperación terciaria, productos para no convencional, sobre todo lo que tiene que ver con estimulación, toda la parte de fracking, y el agua, tratamiento de agua, de flowback, y la parte de producción, todo lo que tiene que ver con corrosión, y deposición de parafinas, de semulsionantes. La idea, por ahí yo no lo comenté, en el nuevo desafío, yo estoy liderando el programa de químicos innovadores desde diciembre del año pasado, y un poco el desafío que me planteé y que nos planteamos es hacer, por ahí, un modelo más de empresa integrada, desde el downstream hasta el upstream, o sea que en petroquímica se generan moléculas, y esas moléculas puedan ser aprovechadas en lo que es la producción per se de petróleo, hacer un modelo más integrado de compañía. Y en el Meditech, aportando lo que es innovación y desarrollo. Perfecto. Bueno, paso a otra de las... preguntas. Bueno, esta pregunta es de Silvia Goyanes, que está ahí en la mesa, para Leonardo Castaña, de José Guma. Le pregunta si le interesa un producto antibural contra virus envueltos y esnudos, que es realmente más barato que el alcohol. Gracias, Fabricio, gracias Silvia. Ahí yo le contesté a Silvia por privado, pero amplío, lo amplío simplemente. Ahí le comentaba Silvia que nuestra planta se dedica a producción masiva, ¿no? Y es muy difícil ser innovador en esta área. De hecho, nuestro líder, nuestro lema como compañía es copiarle a los grandes y tratar de ser más baratos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra competencia unos titanes, ¿no? Entonces, contra ellos nos movemos y si innovamos es en función de la corriente, ¿cómo viene? Al ser una empresa de capitales nacionales, nuestros recursos, nuestro acceso al crédito, nuestras ventajas impositivas, o lo que fuere, están muy restringidas. Y más siendo con lobece, también más al interior, estamos lejos donde Dios está en todas partes, pero aquí en Buenos Aires se nos limita. Pero bueno, eso. Silvia, después si quieres podemos continuar, pero espero haber sido claro en mi mensaje privado. Buenísimo. Voy a hacer un pequeño corte aquí con las preguntas porque Miriam Estrumia quiere hacer un comentario. Adelante, Miriam. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Creo que está haciendo... Estamos teniendo resultados de esta linda discusión que se ha dado en la mesa y, bueno, haciendo eco de los comentarios, tanto Alejandro como la gente del INTI, o sea, el INTA y el INTI, ellos nacieron haciendo transferencia, o sea, que tienen una experiencia muchísimo más de años con respecto a las otras universidades y organismos de ciencia y técnica, pero creo desde la visión de la gestión que estoy realizando desde hace unos años que estamos en un periodo de transición porque todavía no tenemos gente formada para poder hacer la transferencia en los tiempos que se tienen que hacer y tampoco tenemos gente que baje directivas claras en las comisiones de evaluación tanto en las del CONICET como en las de la universidad porque en los concursos de la universidad está pasando lo mismo. Hay algunas personas muy bien formadas en la parte de gestión en todo lo que es vinculación y transferencia que están trabajando en algunos organismos como por ejemplo yo voy a nombrar un organismo como el PLAPICI que tiene muy aceptado el sistema de la transferencia y de la innovación. Creo que vamos aprendiendo pero todavía nos falta un tiempo importante. La generación nuestra de investigadores es creo la que más interesa en que esto sea posible porque los jóvenes los están pidiendo los están exigiendo así que creo que es importante que hagamos más de este tipo de discusiones y que sigamos trabajando en el tema. Así que bueno gracias a todos. Muchas gracias Miriam. Bueno continuamos con algunas de las preguntas que tenemos Miriam justamente le hacía una pregunta a Silvia y comentaba si podías comentar brevemente qué consejo le darías a un investigador a un investigador que quisiera hacer un emprendimiento como el que han desarrollado ustedes. Yo creo que sí se puede y esa palabra puede sonar mal en época electoral pero creo que lejos de por ahí lo que quise darle la visión a Alejandro yo soy bastante positiva y yo creo que todo es posible que se puede todo que solo hay que ponerle ganas y que lo importante es las ganas y trabajar 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 y trabajar a nosotros las empresas en general nos dicen que no cuando yo los llamo yo suelo llamar a las empresas yo muchas veces me dicen que no voy modificando te trato de convencer de cómo puedo ayudarte a crecer cómo el vínculo con el Estado te puede ayudar a conseguir un crédito que te va a servir a vos y que le va a servir al Estado porque digamos así como el sistema científico empieza a pedirle a la gente que genere papers cuando uno va a la empresa es muy distinto mostrar que uno genera productos que genera papers o sea uno no puede demostrar que genera papers lo que tiene que mostrar es que genera productos entonces ese tipo de cosas me parece que al sistema científico le viene muy bien la interacción y le vienen muy bien las mesas como esta que ustedes organizaron en donde hay gente de la empresa y hay gente del sistema académico entonces nosotros lo que hacemos como grupo primero en el grupo mío yo tengo la suerte que como bien dijo Miriam hay un montón de chicos muy jóvenes que todos ya entraron queriendo irse a la empresa o sea todos ya entraron queriendo irse a una empresa no hay hay uno solo que se quiere quedar en el sistema académico entonces eso ayuda mucho porque eso ayuda mucho cuando nosotros intentamos mostrar cosas los mismos chicos por ejemplo hace algunos años me dijeron Silvia armemos un canal youtube en donde subimos los desarrollos porque eso lo tenemos que empezar a mostrar hagamos los videos filmemos todo lo que hacemos o sea últimamente los chicos respiran y lo filman y hacen un videito y ellos mismos se lo empiezan a mandar a la empresa que les parece que les sirve y me parece que eso suma o sea más allá de que haya problemas con la vinculación por ejemplo en el conicet yo creo que hoy en día Sergio Romano está haciendo un gran trabajo y que está intentando cambiar todo y hay gente muy capaz como Romina Cuello que no sé si ustedes trabajaron con ella que es una tipa que le pone ganas y que atiende el teléfono los domingos y que trata de hacer las cosas entonces creo que si uno insiste 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 al final se logra o sea creo que creo que se puede que siempre se puede simplemente hay que ponerle hay que ponerle ganas y si es posible hay que ponerle plata y si es posible hay que ponerle plantas piloto para que podamos demostrar por ejemplo lo que recién decía José nosotros somos una empresa chica que nos cuesta innovar bueno quizá quizá lo que el sistema científico es capaz de proponerte son productos que lo vas a poder hacer simplemente con un tacho mezclando y que te va a generar un cambio porque la expectativa de mercado el crecimiento el valor agregado que tiene ese producto es enorme es por ahí un producto que se genera por un peso y que se está vendiendo a 100 entonces todo eso creo que desde la academia tenemos que enseñarle a nuestros a nuestros chicos a ir a hablar con la empresa con un plan de negocios y con un plan de negocios que sea creíble no con un plan de negocios en donde la primera pregunta es cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión y no tenemos respuesta aunque después yo haya que afinarlo aunque después la empresa nos diga no mirá porque no contaste esto porque no contaste lo otro pero me parece que son cosas que creo que desde por ejemplo yo creo que como materias optativas en la carrera nosotros tenemos que poner marketing que todos me dicen vos estás re loca cómo vas a poner marketing en física le digo y no pues tenemos que poner marketing tenemos que enseñarle a los chicos cómo se vende cómo se hacen las cosas cómo se marca porque después es muy difícil y nadie vende algo mejor que el propio investigador que lo desarrolló porque en el desarrollo está la pasión y sin pasión las cosas no funcionan entonces creo que eso es lo que marca la diferencia y creo que es a donde tenemos que apuntar más allá de que insisto para que por ejemplo para que los bioplásticos en nuestro país sean una realidad necesitamos planta piloto yo insisto con eso porque me parece algo que no se entiende y que en el resto del mundo está en el resto del mundo está y así como hoy en día existe ITEC con un instrumental increíble digamos yo me acuerdo el poco tiempo que estuve en ITEC que dije wow pero cómo cómo me puedo ir de acá y uno lo mira y ve que tienen de todo de todo pero eso tendría que estar disponible a investigadores y empresas para que nos juntemos y digamos a ver utilicemos este sistema de compounding fíjate esto que yo te estoy diciendo lo hago acá lo alquilo lo alquilo lo alquilo como empresa lo alquilo como sistema pero empecemos a generarnos herramientas para que podamos ir bueno nada perdón Miriam me fui chau gracias buenísimo muy buena tu intervención me quedo con lo que comentabas de la visibilidad me parece que sí que yo trabajo en la academia me parece que nos cuesta bastante mostrar qué cosas somos capaces de hacer y ponernos a disposición obviamente del sector productivo me parece que hay que trabajar también en eso me parece que está muy bueno eso que comentabas yo tengo una pregunta mía que es para toda la mesa también y me pregunto si existe la posibilidad o si ustedes ven factible dentro de sus organizaciones de alguna manera aceptar pasantes o investigadores jóvenes de manera rentada si sus organizaciones serían capaces no estoy diciendo ahora pero generar un mecanismo de ese estilo para que para de alguna manera ir absorbiendo y formando obviamente personal que quizá en un futuro cercano o a mediano plazo pueda incorporarse al sector productivo ya entendiendo cuáles son las necesidades propias del sector productivo me parece que eso puede ser factible puedo hablar desde ITEC Fabricio están los programas justamente para estudiantes avanzados que quieran hacer pasantías son de seis meses renovables hasta un periodo de tres veces o sea un año y medio haciendo pasantías dentro de la compañía y obviamente no es un pasaje directo pero muchas veces se los tiene en cuenta y se los termina incorporando digamos a planta permanente es una muy buena herramienta considero yo en nuestra parte claro Marisa ahí te doy después el lugar sí en nuestra parte sí tenemos vínculos con colegios secundarios con perfil tecnológico y la universidad nacional o la tecnológica también a los estudiantes del último año pueden hacer una pasantía incluso su trabajo final algunos de ellos los han hecho desde aquí en algunas situaciones pudieron incorporarse a planta o bien el trampolín para ir a la industria pero ha sido también una riqueza para nosotros en carreras como la ingeniería química bueno en el caso sí gracias el caso de Grupo Arcor tiene un programa de pasantía con diversas universidades y en muchos campos ¿no? pasantías son estudiantes no necesariamente de los últimos años pero la pregunta tuya por ahí decía vos decías de investigadores o sea yo creo que la industria puede estar abierta a propuestas distintas y hay que construirla o sea no hay que quedarse tenemos el programa de pasantes sí funciona divino son pasantes como dijo Leo no está garantizado que se queden ¿no? pero me parece que venir a trabajar y ver la dinámica de una empresa que tiene dimensiones que nadie sabe o sea que uno cree que es una empresa de laboratorio que son máquinas no es así hay muchas cosas que atender entonces acercar una propuesta o la propuesta de trabajar conjuntamente algo donde se vea justamente ese beneficio me parece que está digamos va a haber recepción ¿no es cierto? pero también darse cuenta que no hay una fórmula o nos podemos inspirar en algo pero ahí es un desarrollo también y ese desarrollo involucra aprendizaje y desarrollo por ahí también de competencias que hacen que lo que pretendo más macro se consiga así que bienvenido si hay propuestas Fabricio así que vos que promovés el desacartonamiento porque desde allá nos viene a palabra un encuentro que sea desacartonado que me parece interesante que ya hay un reconocimiento que es algo que está durito entonces salgamos a aflojar y no hay me parece que no hay que limitar autolimitarse con eso ni quedarse con los esquemas que ya existen al contrario hay que pensar fuera de la caja buenísimo me parece excelente también coincido que ese tipo de instrumentos hay que hay que construirlos y obviamente si es receptivo desde el sector productivo me parece que bueno hay que trabajar en esa línea perdón una cosa más viste que Silvia dijo no hace falta plantas por piloto entonces yo decía ¿por qué no hacer un mapeo de las plantas piloto que existen en el país de distintos rubros no sé algo que hay y a partir de eso entonces propuestas de trabajo en esas plantas que vengan desde un investigador joven quién sabe perdón sí 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 me parece muy buena idea Fabricio un segundito en el marco del convenio que hemos firmado con Ceprocor que comentaba un romance que nos llevó 25 años y que recién firmamos los papeles hace pocos meses desde la empresa se le ofreció a Ceprocor la posibilidad que utilicen nuestros equipos nuestras máquinas para hacer alguna prueba algún ensayo lo que fuere de la misma manera nos abrimos conversamos y eso está interesante así nuestro equipamiento es este y si deje su utilaje coordinar si es de factible utilizado así que abro las puertas excelente propuesta muchísimas gracias lo vamos a tener en cuenta espero que la audiencia esté tomando nota de todo esto tengo un par de tengo una pregunta de Gabriel Raya Donetti para Isabel si podrías dar algunos detalles más sobre el proyecto de hidrógeno ya que es un eje estratégico de ciencia y técnica de la provincia de Córdoba si yo no estoy digamos liderando esa parte en ITEC o sea tengo conocimiento muy limitado si le puedo pasar a Gabriel contacto con la gente de ITEC que lo está llevando y digamos para que se pongan en contacto y puedan haber puntos de colaboración es un consorcio en donde están participando lo que sí les puedo decir un consorcio donde están participando 50 empresas y la idea es generar grupos de trabajo y líneas de investigación que tienen que ver con el hidrógeno digamos green, blue llámenlo como quieran con bajo contenido de CO2 y demás también captación del hidrógeno y almacenamiento así que más o menos a grandes rasgos esas son las líneas y obviamente la economicidad de la producción del hidrógeno es un eje importante en todo eso pero le paso a Gabriel el contacto no hay ningún problema yo ahora le dejo mi correo y hago el next bueno aprovecho para darle la palabra a Gabriel que tiene la mano levantada y yo recién no me di cuenta así que le pido disculpas y adelante una era esa pregunta para Isabel nosotros acá estamos trabajando con hidrógeno verde Isabel con proyectos en ciencia y tecnología así que era por eso la pregunta que te hacía y bueno felicitar a todos los panelistas por las exposiciones la verdad que el debate está buenísimo coincido en muchos aspectos también con lo que comentaba Silvia y también poner a esta Secretaría de Articulación lo lleva su nombre a disposición también para los científicos y para las empresas gran parte de nuestro trabajo acá en la Secretaría hoy está haciendo eso vincular el sistema científico tecnológico con el socio productivo que en parte lo dije al comienzo de la jornada de hoy cuando abrimos junto con Miriam que es vincular ambos sectores así que bueno era eso poner también ahí a disposición yo a José también le quería preguntar si él él viene de la academia pasó por investigación en el Ceprocor y hoy está en la empresa algunas recomendaciones también para los alumnos para aquellos chicos que hoy están estudiando química orgánica y cómo pueden llegar a insertarse o cómo hacer ese camino y cómo motivarlos para poder pasar y no aspirar solamente a un doctorado como bien lo explicaron en una de las ponencias sino también cómo insertarse en el sistema productivo no sé José si ahí tenés algunas recomendaciones yo creo que sería muy bueno que alguien como vos que tiene esa trayectoria pueda llegar a los chicos hoy con recomendaciones muchas gracias si soy yo el José José Guma Leonardo dice José Guma tu pantalla por eso sucede que el camino lo fui haciendo no lo tenía previsto como bien dice y como lo han expuesto los expositores es pasión es curiosidad con Marisa hemos sido compañeros de la Facu también es una chica con muchísima pasión en lo que hace por eso nombré a muchos investigadores que vienen del área del departamento de química orgánica los nombré a muchos de ellos esos soñadores que pusimos pasión y que hablábamos de ciencia en la demanda y la pasión se como alguna vez me parece que le preguntaron a Sábato en un congreso que cómo dónde se aprendía a escribir y él dijo escribe con pasión y eso es lo que yo pongo ese contagio ese moverse buscar por eso también los invitamos a quien quiere venir a conocernos que nos comunique o sea somos abiertos yo creo que esa es la clave no habría una receta no sé eso es lo que siento a mí me salió así comenté que comencé con las galactinas y fue una línea nueva hicimos muchísimas cosas y la dejamos por la inquietud de la ciencia la ciencia desde la demanda allí cuando en esos en esos pasillos un poco precarios se propone de punilla o del mirológico del amadeo sabatini y hemos hecho cada locura la locura del colágeno la locura de la manteca baja en grasa una vez fuimos a hacer una prueba a Manfrey con un producto de lactosuero como vi que había allí también y le llenamos de carbón activado una nube de carbón activado para hacer una prueba hemos hecho cosas muy interesantes y es pasión bueno ahora el doctor Beltrano y con su con su compañero de trabajo Toti Alacino trabajando con el con el ibuprofeno o sea son las la pasión gente lo único que puedo hacer es gracias José yo sumaría una cosa a lo que acabo de decir te apodaron José no sé Leo cómo vas a hacer para reconstruir tu identidad porque pasaste a ser José está bueno desde un punto de vista porque te lleva todas las utilidades pero bueno yo sumaría el animarse digo y bueno con esto de integrar aspectos o sea pasión animarse no tener prejuicios y de cosas diversas no tener miedo a la diversidad al contrario promoverla diversidades de pensamiento y esto me parece muy loco bueno a ver prueba total a lo mejor te encontrarás con una pared y a lo mejor no como dijo Silvia cuando traía que los chicos jóvenes te hacen un video entonces hay una atracción que estamos teniendo hay una necesidad traccionada por la generación más joven los nativos tecnológicos hay que seguir esa inercia y desarrollar ser flexible para acompañar muchas gracias bueno ya vamos acercándonos hacia el final a mi me quedó una pregunta bueno desde cuando vi las presentaciones para Alejandro no es muy de química orgánica pero me parece muy interesante más que nada ahora con el tema de los incendios me parece importante te parece que los prosopis esos que están desarrollando digamos la semilla que viene inoculada puede competir con la con la plaga por decirlo de alguna manera de la acacia negra que tenemos acá en las sierras digo que tiene un crecimiento rapidísimo y que es muy difícil porque coloniza todo si estos estos algarrobo es una es una selección los que estamos trabajando nosotros y los que estamos entregando a la provincia es una selección de un crecimiento rápido de un crecimiento rápido y de como les decía adaptados para que se arraiguen y crezcan y ocupen y colonicen no sé si a la velocidad de la casa negra pero sí adecuados a los ambientes nuestros pero nosotros no lo estamos promoviendo el algarrobo para las áreas quemadas y para las áreas son más para establecimientos que están en zonas productivas para establecerse en otras áreas por ahí el algarrobo no es la especie adecuada para salir a competir en ambientes quemados yo una pregunta para hacer eso cualquiera puede comprar plantines un particular para su jardín o casa se comunica con la morera con la fundación morera como nosotros también proveemos material lo que pasa que bueno tenemos una cantidad limitada y digamos lo entregamos lo que está todo conveniado y después bueno si hay alguna provisión no tenemos así la venta libre pero bueno siempre los contactos de los colegas siempre son bienvenidos y son satisfechos no hay problema gracias bueno buenísimo también me quedó un pequeño detalle que quería preguntarle a Silvia cómo afrontaron como grupo el tema de la falsificación de los productos que desarrollaron nosotros nos sentíamos que éramos como Nike o sea cuando vos llegás a que te truché en el producto es porque el producto es bueno o sea lejos de ponernos mal nos puso hiper contentos igual algo que nos pasaba era que todo el mundo se comunicaba conmigo y yo le decía no hablale a la empresa que me hablas a mí si yo de esto ya es el desarrollo hasta acá llegué entonces me protestaban por los elásticos que se le caían me protestaban porque como me llamaban para decirme y lo puedo lavar en lavarropa y yo le decía no lo puedo nos la pasábamos contestando mail de cosas insólitas o sea que le hemos puesto el cuerpo al desarrollo ese que no te explico días y días contestando cosas y le hemos dado notas yo creo que a todo el mundo todo el mundo creo que no hubo municipalidad del conurbano que no nos llamase para para mostrar el producto o sea le pusimos al cuerpo también que me olvidé de decir eso o sea mucho mucho tiempo tratando de de hacerlo y la otra cosa que me pareció importante y que por ahí los investigadores no lo vimos y ahora nosotros mismos estamos fallando con otra transferencia que hacemos es que para nosotros fue muy importante ir a la empresa a hacer el escalado ese video que se filmó fue de los chicos de los chicos míos o sea esos eran había tres de la empresa y el resto eran todos chicos nuestros porque mientras se iba filmando el escalado nos íbamos dando cuenta de problemas que había y de cosas que se generaban y de reacciones que había porque el material de la batea no lo habíamos tenido en cuenta porque nos empezaron a pasar cosas que claro nos dimos cuenta porque en vivo nosotros estábamos escalando con ellos y eso creo que es importante parece mentira pero es importante ir a la empresa ahora de hecho en este caso que no estamos yendo y que todos los contactos son vía chat y que no vemos no filmamos porque hay confidencialidad y la empresa no quiere y qué sé yo y se hace más difícil y eso parece como que es una tontería y resulta que no es una tontería es importante cuando los investigadores vamos a la empresa y vemos las cosas no sé era una cosa que me había quedado sin decir y me parece importante buenísimo bueno muchísimas gracias vamos a cerrar entonces quería agradecerles una vez más por la parte por haberse tomado el tiempo bueno sé que es un gran esfuerzo para todo el mundo no solo para las personas que disertaron sino también para la audiencia estamos hasta arriba de horas de pantalla y bueno sumarle una más una actividad más toda una mañana digamos realmente desde la desde la organización consideramos que es un apoyo muy grande tipo de aproximaciones a abordar este problema bueno obviamente todas las personas que estamos nos interesa apostar a esta interacción entre la industria y la academia un par de cosas porque siempre me olvido y no me gustaría que así fuera déjenme un segundito entonces quería comentar entonces que a manera de cierre además de los agradecimientos que ya hemos comentado quisiera agradecer el apoyo para que esto salga lo mejor posible obviamente nada queremos también resaltar todo el apoyo y el trabajo mancomunado con la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba en particular Gabriel Ralla Tonetti que con el que hemos trabajado para llevar adelante esto de la mejor manera y sin duda esto representa a nuestro modo de ver un gran avance porque bueno estamos intentando mejorar el entramado que existe entre la academia y la industria hacia un futuro donde obviamente no solo los recursos sino también el cuidado del medio ambiente y necesidades concretas que van surgiendo como pongo por caso la pandemia que tenemos no solo a nivel local y regional sino a nivel mundial que esto bueno va haciendo que avancemos y que vayamos buscando nuevas tecnologías nuevos desarrollos tecnológicos para ir presentándole cara a estas nuevas situaciones que se le van presentando y con esto tiene que ver lo que llamamos innovación obviamente y como comisión organizadora también nos gustaría una expresión de deseo que este tipo de eventos se repitan de manera periódica entre los participantes de los simposios nacionales químico-orgánica y el futuro y los diferentes sectores productivos industriales para así comenzar una nueva una nueva etapa quizá de interrelación con esto que comentábamos en cuanto a la vinculación y bueno enfrentar nuevos desafíos tanto del sector industrial como para el sector académico obviamente para el sector académico es un gran desafío relacionarse con la industria y obviamente que el tema de la financiación conjunta o por parte de los diferentes actores es un tema central así que bueno nos gustaría que se pudiera trabajar en esa línea bueno por último nos gustaría invitarlas al tercer BOM que tendrá lugar en un mes aproximadamente el día 22 de septiembre del 2021 este BOM va a ser articulado ciencia sostenible químico orgánica y en nombre de la de la comisión organizadora no solo de este BOM sino del 23 ciposio nacional de químico orgánica damos por concluido este segundo BOM que ha tenido más de alrededor de 110 participantes tanto en en la plataforma de Zoom como en la plataforma de de YouTube y agradecemos el apoyo y la predisposición de la Academia Nacional de Ciencias que nos ha puesto a nuestro a nuestro servicio toda su plataforma de Zoom y el apoyo de Gonzalo y Sandra para que esto salga bueno sin ningún contratiempo dicho esto no sé si me olvido de algo no sé si hay alguien de la organización que quiere comentar algo si no cerramos con un fuerte aplauso a todas las personas que participaron a todos gracias a ustedes felicitaciones a todos los organizadores muchas gracias Marisa muchas gracias excelente gracias chau adiós gracias felicitaciones chau 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 Silvia gracias chau Miriam abrazo a la distancia gracias 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 a todos en nombre de la Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica creo que como lo dijeron es una puerta que tenemos que abrir y más frecuentemente tener este tipo de encuentros así que en nombre de la Comisión Directiva de SAICO les doy las gracias al Comité Organizador a Miriam por entusiasmar a este grupo de chicos que no necesitan ser demasiado entusiasmados pero para para que nos abramos más a las demandas sociales actuales que tiene la sociedad así que gracias por parte de SAICO y a los que participan de la mesa obviamente muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias 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 gracias